Noticias de última hora, solo aquí por Telezócalo Nocturno, ya estamos enlazados con Estefanía González, que nos tiene lo ocurrido en las horas recientes aquí en la ciudad de Saltillo. Buenas noches, Estefanía, platícanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues la tarde de este lunes se registraron dos mujeres lesionadas. Esto, cuando conducían sobre la carretera antigua Monclova, cerca del kilómetro 29, a la altura del ejido Santo Domingo, donde pues la conductora de un vehículo Chevrolet Tonic, que se desplazaba con dirección hacia Saltillo, repentinamente perdió el control, esto tras una distracción, y pues esto provocó que terminara cayendo a un canal fluvial. El vehículo pues quedó con la parte de la frontera completamente destrozada, en primer instante se había mencionado que era una volcadura, pero pues al momento en que llegaron los cuerpos de emergencia, solo señalaron que no, que solamente se había salido del camino y habían caído en este canal fluvial, y pues debido a que no portaban el cinturón de seguridad, ni la conductora, ni su acompañante, pues tuvieron que ser valoradas por paramédicos del cuerpo de bomberos de Ramos Ariste, quienes son los encargados de tener que trasladarlas a la clínica 2 del INSS. Ya que contaban con lesiones en el rostro y probables casturas en la nariz, como en este momento, pues afortunadamente no fueron lesiones de gravedad, sin embargo, sí tuvieron que recibir atención médica especializada, mientras que elementos de la Guardia Nacional estuvieron tomando conocimiento de este incidente, y pues posteriormente procedieron con el levantamiento de la unidad con apoyo de una grúa, para trasladarla a un corralón. Pues te agradezco mucho, Estefanía González, nos mantendremos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Buenas noches para ti. Claro que sí, muy buenas noches, seguimos al pendiente.